La Raja Las razones del por qué los jóvenes prefieren Radio Carolina siguen permaneciendo en el tiempo. La mejor música, buenos programas, diversión y entretención son la tónica de la juvenil número uno de Chile. Radio que en más de 35 años ha capturado a niños, adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes quienes día a día sintonizan su diario. Con un éxito y sintonía importante, esta emisora ha trabajado diferentes estilos, pero siempre apuntando al sector juvenil. Así lo explica su director, Jorge Méndez, estratega que sacó a Carolina del nicho juvenil y la transformó en una radio masiva. Carolina durante mucho tiempo compitió con la Radio Concierto, estoy hablando de los 80. Radio Concierto hace varios cambios y Carolina sigue con la misma línea. Y con su misma definición. Yo tomo la radio hace 6 años y que era una radio más del mercado. Y cuando se empieza a crear este grupo, del cual yo también fui parte de la creación del grupo, de la selección de las radios que se iban a poner, defino que la Radio Carolina es una radio netamente masiva, juvenil. Y esa definición es la que hemos mantenido a pie juntilla y no nos hemos salido nada de eso. Nosotros pensamos en que la radio la tienen que estar escuchando gente que tiene desde 20 a 34 años. Sí, pero la escuchan más chicos. Sí. Porque nosotros buscamos que el lenguaje y que la música que toque chorree hacia abajo y chorree hacia arriba. En las encuestas. Que es por lo que uno se mide. Eso hace que la radio deje de ser una radio de nicho y sea una radio masiva. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué le va bien tan bien a la Carolina? Es porque está desde los 15 hasta los 44. Porque el esquema que uno realiza tiene que ver con eso. Quien también conoce y ha vivido los cambios y procesos de esta emisora es Jaime Pereira, ex conductor radial y hoy productor ejecutivo de Grupo Dial. Lo que era Carolina durante los 80, que era una radio como un radio FM de los 80, que era como una voz así como se veía, Carolina, en el mercado de los carcetines, pero no era eso, 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 no era eso. Se tocaba música, que la gracia era precisamente la frecuencia FM que daba una mejor calidad de sonido que la AM, pero lo que se buscaba era transmitir música, digamos, y traer cosas que antes no exigía internet, no exigía ninguna. La forma de conocer la música era a través de la radio, digamos. Entonces era importantísimo. Después, en los 90, diría yo, con la llegada de lo que fue la rock and pop, se instauró esto de hacer programas en que conversa gente, digamos. Antes no había eso, había una continuación comercial y ni siquiera presentaba las canciones. Muchas veces no ni siquiera sabía cómo se llamaba la canción porque nunca decían cómo se llamaba, ¿caché? Entonces, después empezaron a haber programas más informales, como te digo, como siguiendo un poco la línea que implantó en ese momento la rock and pop que fue como un mito, digamos, y eso marcó la diferencia y todas las radios evolucionaron dentro de eso, todas las radios quedaron dentro del cine de juvenil. Entonces ahí aparecieron, no sé, los primeros programas, el Máximo Volumen, el Cayo del Catre. Una de las voces que alcanzó a formar parte de Máximo Volumen es el conocido animador Rodrigo González, quien nos cuenta su experiencia y su particular forma de darse a conocer con su inolvidable Radio Piruja, programa que con su personaje recuerda a los radioteatros de antaño. Bueno, ya han pasado 12 años, 12 años, imagínate, desde que hice el primer programa, el Máximo Volumen, efectivamente, ahí estábamos en Ejército 1-3-6 en esa época y, bueno, básicamente, yo ya he llegado muy pollo, venía de La Serena, pero siempre con el bichito del humor, de los personajes, de las secciones. Entonces yo creo que desde un principio como que tratando de marcar la diferencia. Cuando yo llegué a la radio nadie hacía personajes ni secciones humorísticas, en el fondo era nada más que hablar por teléfono y salud, y lo típico que hacen muchos locutores. Entonces, todos estos años, digamos, me han servido para seguir creando, inventando. Y, claro, la Radio Piruja debe ser como una de las creaciones más recordadas por la gente y que más le gusta a la gente, porque es divertida, es chistosa. ¿Cómo está el chiquillo? Vacilando, vacilando, vacilando. Vacilando, vacilando, vacilando. Todos estamos en mi casa, aquí en Piruja Radio New World, junto al maestro Luis Iropatá. ¿Cómo está maestro Luis Iropatá? La creatividad y voces que forman parte de Carolina se ceñan a la columna vertebral de la radio, la que está basada en la coherencia del formato y una dirección musical exhaustiva. Y el formato en general es una radio musicalmente, una radio de top 40, que es una definición internacional, que dice que toca las canciones más pedidas la mayor cantidad de veces al día, para que la gente las cante todas. Hemos incluido y hemos ido cambiando conforme a cómo va cambiando también la música en el mundo. Nosotros no nos quedamos pegados en el reggaetón ya. Ya el reggaetón en la radio ya tiene muy poco. Estamos más asociados a lo que es el dance, el bailar, pero lo que está pasando y lo que está pasando con la gente es que está escuchando eso. Entonces siempre tenemos que estar investigando qué es lo que la gente quiere y vamos mutando de acuerdo a lo que la gente también quiere. Ese trabajo y el tener claro qué es lo que uno quiere, cuál es tu foco final y no salirte, entonces la coherencia que uno tiene que tener en el trabajo es lo que ha hecho esto. A este factor, Rodrigo González le suma la llegada que tienen los locutores a la audiencia. Mira, yo creo que tarde o temprano iba a suceder que la radio iba a tener este nivel de masividad, porque siempre he considerado que los locutores de la radio Carolina son los mejores. Yo te puedo hablar desde el plano de la locución. Ahora de la música y programáticamente se ha ordenado un poco más, desde que llegó la nueva administración con el grupo Copesa, con Jorge Méndez, se ha ordenado más el cuento, se inventan más cosas. Entonces para mí era lógico que en algún minuto se iba a producir, pero siempre hemos estado uno, dos, dos y así. Lo que pasa es que ahora ha durado más el número uno. La lucha por posicionarse dentro de los primeros lugares del ranking juvenil de la encuesta radial Ipsos no es un tema nuevo. Desde los 90 que esta emisora mantuvo carrera con Rock and Pop, FM Hit y hoy 40 principales. Competencia que importa a la hora de captar auspicios y publicidad. Así lo expone Jaime Pereira. Uno se preocupa de la competencia en términos de lo que es la encuesta. Y la encuesta es importante única y exclusivamente porque es como la referencia que toman las marcas para los auspicios. Y las lucas finalmente importan, digamos. Entonces si uno destile en una buena ranking, digamos, de audiencia, va a ser que la gente que auspicia quiera poner lucas en tu club. Va a querer, por ejemplo, si quiero, tengo un producto y quiero vendérselo, Coca-Cola. Quiero vendérselo a los jóvenes. Entonces voy a la radio número uno y número dos a ponerme mi plata, ¿cachai? Porque quiero que me escuchen. La cuatro, la cinco no me interesan eso. Entonces, lo mismo, eso. Ahora, pero no es maya tampoco. No es como, oh, mira, ellos creo que pusieron a un tipo que habla como pájaro. Hagamos lo mismo, ¿cachai? Nosotros, cada cual tiene su identidad y nosotros somos esposas a medida de lo nuestro, ¿cachai? Los cambios de esta emisora no solo pasan por éxitos musicales y tecnología. También alcanzan a su línea editorial, la que se reconoce como flexible y acorde a la contingencia, lo que implica una mayor libertad a la hora de comunicar. Lo que tiene la radio es que tiene que tener como base el respeto. Pero el respeto tiene ley y tiene espíritu de la ley. Porque lo que para ti puede ser irrespetuoso para otro es que no tiene ningún problema. Todo eso recae en esta silla, en tomar esas decisiones y en realmente ver si estaba correcto o incorrecto. Y a mí me corresponde definir si está correcto o está incorrecto. Nosotros queremos pasarlo bien. Nosotros no tenemos un editorial con censurar cosas, no, nada de eso. Eso va por esencia. La diversión como tal nos lleva muchas veces a tener que meterse en temas de contingencia que pueden traer dificultades. Conocidos fueron algunos eventos que tuvo la radio, como el famoso Pitea Tumflaite, campaña a tono de diversión que llegó hasta tribunales. Rodrigo González nos cuenta aquel episodio. Todo Chile habló en algún minuto de Pitea Tumflaite, fue muy fuerte. A mí, bueno, incluso me pusieron una querella. La diputada Carolina Tobá, con mucho oportunismo político, necesitaba brillar y hacer polémica por algo. Pero, bueno, independiente de que la gente, la mayoría, la valore bien, y otros tantos que no entendieron encuentren que es discriminatoria o racista. A mí me pidieron en algún minuto en la radio, con la antigua administración, que le bajara un poco el volumen a la polémica porque muchos iban a tratar de colgarse del lado negativo, que nunca lo tuvo porque en el fondo era como broma. Era broma, partió de una broma, de una talla. Conocer bien el público y fidelizarlo, además de una programación musical actualizada y una línea editorial flexible, son parte de la fórmula de Radio Carolina, a la que se suma la conducción y el manejo radial. Para ello, la radio busca ciertas competencias en sus conductores. Radio Carolina habitualmente utiliza personas que ya algún training de radio tiene. O personajes que para la radio son interesantes y se les enseña a hacer radio. Radio Carolina FM, Estéreo 99.3 en Santiago y 98.9 en Viña del Mar presentaron este programa especial. Es posible que las generaciones actuales no se imaginen los grandes vuelcos que la emisora ha presentado para llegar a ser lo que hoy escuchan día a día más de un millón de chilenos. Para conocer cómo sonaba Radio Carolina hace 37 años atrás, podemos acceder a archivos de audio de coleccionistas radiales o bien buscar en Fotech o YouTube las históricas joyas de la frecuencia modulada que marcaron un antes y un después en la radiofonía chilena. Hoy las cosas son distintas y posiblemente sigamos escuchando más cambios con el correr del tiempo. Por ello, solo queda disfrutar de la buena música, la grata compañía y la entretención que entrega Radio Carolina. Este es el informe de Illa Rue y Carolina Alburgenque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!